Bien, buenas noches, vamos a resolver un ejercicio de clase 3, ya, de la materia de operaciones unitarias, el tema de la ecuación general de la energía, partiendo primeramente lo que es de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, acá nos planteamos un ejercicio, en este caso, lo que es para hacer un ejercicio con la ecuación de la energía, los ejercicios los clasificamos en clase 1, clase 2 y clase 3, ¿está bien? Entonces, en esta oportunidad, el ejercicio me dice lo siguiente, en base al siguiente esquema, supongo que el diámetro del tubo de disrupción es 20% mayor al diámetro del tubo de descarga fabricado con acero comercial y que el caudal transportado es de 1,122,5 galones por minuto y me pregunta qué diámetro nominal de tubos en la succión y en la descarga es necesario para transportar el líquido. En este caso, en este caso, estamos trabajando con agua, ya me dice el agua está a 80 grados Fahrenheit, desde el punto A hasta el punto B, ya y me dice que me fije el gráfico. Ya, entonces, si nosotros nos fijamos el gráfico, ya, este, esta, esta parte de acá, yo lo puedo llamar, a ver, a esta partecita, yo lo voy a llamar el punto 1, a ver, a ver, a ver, el punto 1, y esto va a ser para mí, y aquí, para mí va a ser el punto 2, ya. Entonces, en el punto 1, para mí es la parte de la succión, y en el punto 2 es la parte de la descarga, ya, en este caso, este, esta parte de acá sería para mí el diámetro de succión, el que, en este caso me dice que el diámetro de succión es 20% mayor, cuando me dice 20% mayor, eso me hace referencia a que el diámetro de succión es igual a 1,2 expresado, este, en tracciones, 1,2 por el diámetro de descarga, ya, en este caso, entonces, la pregunta me dice que yo calcule, este, el diámetro de succión y el diámetro de descarga para transportar el agua, ya, y eso, al tener este, el diámetro de descarga y de succión, él me dice que yo busque en las tablas IPS el diámetro nominal, ya, entonces, este, vamos a comenzar, ya, en este caso, los datos acá los saqué, el diámetro de succión me dice que es igual a 1, bueno, 20 por el diámetro de descarga, sería, ya, por el diámetro, bueno, el diámetro de descarga, y me dice que el caudal es 100, 1,122,5 galones por minuto, ya, este, eso, el caudal, este, expresado en, en este caso, como dice, litros, bueno, es galones, ya, la pregunta, galones por minuto, ya, ahora, esos galones, si yo lo quiero expresar, este, en, que se llama, en pies cúbicos por segundo, ya, simplemente yo hago la conversión, ya, este, que me dice, que un, un pie cúbico, ya, es igual, bueno, un, un pie cúbico sobre segundo, ya, un pie cúbico sobre segundo, es igual a, este, 449, eh, galones por minuto, ya, entonces, haciendo esa conversión, y multiplicando, este, en este caso, sería galones por minuto, en este caso, galones por minuto, iría abajo, o no, ya, a ver, haciendo ese cálculo, a ver, ahora, vamos a compartir la cálcula, ya, entonces, aquí, con la ayuda de la calculadora, eh, tengo que sacar el caudal, eh, sería, eh, mil, ciento veintidós coma cinco, ya, por, en este caso, sería, uno, dividido, entre, cuatrocientos cuarenta y nueve, ya, y eso me sale, que es igual a, cinco medios, dos coma cinco, entonces, puedo decir aquí, el caudal, este caudal de aquí, es igual a, dos coma cinco, en este caso, sería, pie cúbico, bueno, no quiero un mayúsculo, pie cúbico, pie cúbico sobre segundo, ¿no?, ya, sí, ya lo tengo, y solamente eso, ¿no?, entonces, a partir de ahí, nosotros ya podemos, este, par, este, que se llama, con la solución, ya, en este caso, los datos de tabla, eh, simplemente, me voy a los datos de tabla, ya, que nosotros ya conocemos cuáles son las tablas, ya, y de ahí, este, en este caso, voy a sacar, este, con ayuda de la temperatura, ya, en este caso, la temperatura, me dice, que es igual a ochenta grados, paren, ya, este, yo me voy a la parte de las tablas, y busco el, pues, el peso específico, y, el, en este caso, la glicosidad cinemática, ya, solo saco los datos, y, lo mismo, ahora, con los codos, me dice, en este caso, este, de acá, esto, acá, en el gráfico, me dice, que estos codos de aquí, me dice, que son codos de noventa grados, de radio largo, si yo me voy a las tablas, lo mismo, voy a, determinar lo que es la longitud equivalente, en este caso, es veinte, ya, y también me dice, la válvula de la compuerta, abierta totalmente, también voy a calcular, de ahí, voy a determinar de tabla, lo que es la longitud equivalente, diámetro, que me dice, que es igual a ocho, ya, ya tengo los datos, entonces, a partir de acá, yo ya puedo, este, partir con la solución, ya, y, la solución partiría, lo que es, primeramente, haciendo mi balance, balance de energía, ¿no?, ya, entonces, ¿qué me dice la ecuación?, me dice, que la presión uno sobre el peso específico, más la altura uno, más velocidad dos al cuadrado, sobre dos veces la gravedad, más menos la carga ideal, igual a la presión dos sobre el peso específico, más Z2, más velocidad dos al cuadrado, sobre dos veces la gravedad, más las pérdidas, ya, entonces, ahora, voy a comenzar lo que es con el análisis, ya, en este caso, este, como mira, tanto la parte de la succión, como de la descarga, está abierto, ¿no?, a la, ambiente, así que, yo puedo decir, que tanto presión uno, y también presión dos, no tengo ya, o sea, se me elimina, ¿ya?, ¿qué más?, lo mismo va a pasar con las velocidades, la parte de la succión va a subir, con cierta velocidad, que la verdad, nosotros, esa velocidad, podemos, este, ignorarlo, ya, eso, ya, a ver, este más, ya, y, esto sería, bueno, acá sería altura dos, ¿no?, este más, tampoco me sirve, ¿ya?, la velocidad en el punto dos, también yo la puedo ignorar, porque va a subir con cierta velocidad, que nosotros lo podemos ignorar, ¿ya?, y la ecuación me quedaría de esta manera, ¿ya?, en este caso, nosotros, este, la carga, cuando trabajamos en este caso, me dice, la pregunta me da una bomba, ¿no?, entonces, cuando nosotros trabajamos con bomba, el signo es, este, es positivo, ¿ya?, la ecuación me quedaría de esta manera, ¿ya?, en este caso, la carga ideal, cuando trabajamos con bomba, es positivo, ¿ya?, entonces, ¿ya?, la ecuación me quedaría de esta manera, ¿ya?, Z1 más la carga ideal, es igual a Z2, bueno, esto es Z2, más las pérdidas, ¿ya?, ahora, acá vamos a hacer un, o vamos a determinar lo que es la, este, la carga ideal, ¿ya?, y para la carga ideal, vamos a poner análisis, ¿ya?, para la carga ideal tenemos esta fórmula, se las voy a presentar, ¿ya?, para bombas, en este caso, como estamos trabajando con bombas, esta ecuación me va a servir, ¿ya?, 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 esta es la ecuación que vamos a ocupar, ¿ya?, ¿ya?, esta es la ecuación para bombas, ¿ya?, y ahora, ¿cómo vamos a determinar, este, lo que es, este, este, vamos a, primeramente vamos a trabajar, este, con el, el análisis de la carga ideal, pero para eso, vamos a partir primeramente, lo que es, de la fórmula, de la, eficiencia, ¿ya?, de la eficiencia, o también, lo conocemos como rendimiento, ¿ya?, es lo mismo, ¿está bien?, entonces, haciendo eso, acá tendría, en este caso, me dice, la eficiencia, la fórmula, es igual a, la carga ideal, dividido entre, la, potencia real, bueno, la carga real, ¿está bien?, eso me dice la fórmula, en este caso, la pregunta, me dice, que la potencia real, vale 85 HP, el rendimiento, me dice, que vale 85, en este caso, si nos damos cuenta, a nosotros, acá el único dato, que tenemos, bueno, el rendimiento, o la eficiencia, me dice, que vale 85%, y, no tenemos, por si acaso, lo que es, la carga real, ya, entonces, la primera fórmula, todavía no la podemos, ocupar, ya, entonces, vamos a trabajar, con esta, a ver, esta, la primera, por mi, no nos sirve, ya, pero podemos, trabajar con esta, otra fórmula, ya, estamos aquí, esto, a ver, entonces, podemos trabajar, con esta, ¿no? a ver, a ver, entonces, estamos aquí, esto, lo borramos, porque todavía, esta formulita, en este ejercicio, en este caso, esto todavía no, con esta, pero con esta, sí, ya, me dice, que la eficiencia, es igual a, este, la potencia, ideal, sobre, la potencia real, en este caso, yo como, o en este caso, yo lo que voy a hacer, a ver, en este caso, voy a despejar, lo que es la, me voy a ir por acá, la potencia ideal, ya, multiplicado, por la, eficiencia, ya, ahí tengo la forma, ¿no? ya, entonces, ahí tenemos, este, para determinar, lo que es la, en este caso, me dice, que la potencia ideal, es igual a, la potencia, en este caso, sería, a ver, real, no, no es ideal, ya, la potencia real, por la eficiencia, ya, ahora, esa fórmula, yo puedo relacionar, con esta otra fórmula, que me dice, ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí está, ya, entonces, a ver, sigamos, me dice también, hay otra fórmula, me dice, que la potencia ideal, también es igual, a la eficiencia, por el caudal, por, la, eh, por la carga ideal, ya, en este caso, yo necesito carga ideal, así que yo puedo igualar, esta, esta ecuación, con esta ecuación, y de ahí puedo despejar, ¿no? Entonces, igualando esas dos ecuaciones, ¿qué tendría? A ver, y si yo borro eso, ya, igual, en lugar de eso, yo pongo estos dos de aquí, a ver, ya, con 13, ya, tengo ahí, esa fórmula, ya, ahora, de aquí, yo puedo, a ver, de esta parte de aquí, yo puedo despejar, lo que es la, carga ideal, ya, entonces, la carga ideal, ¿a qué me quedaría? Esto, todo esto de acá, pasaría a dividir, ¿no? al otro lado, ya, ahí, no, no, a ver, bueno, este caballero, tendría que estar abajo, ¿cuánto lo hace? ¿por? ya, listo, ya lo tengo, ya, entonces, ya puedo decir, que la potencia, bueno, la carga ideal, esto está mal, la carga ideal, es igual a, la potencia real, por la eficiencia, dividido entre, bueno, aquí no era n, ya, perdón, esto es el peso específico, van a equipar, ya, ¿ves? y acá, lo mismo, ¿no? acá, no es n, sería, el peso específico, que lo tengo acá, ya, ahora sí, entonces, a partir de aquí, yo ya puedo determinar, lo que es el, la potencia, bueno, la carga, ideal, va a ser igual a, cuando, en este caso, me dice la potencia real, la potencia real, me da como dato, me dice que vale, 85, ya, en este caso, HP, por, por, la eficiencia, en este caso, vale, 0,85, ya, y abajo, que tenemos, el peso específico, en este caso, es 62,2, libras, fuerza, sobre, pie, cúbico, ya, y eso, ¿por qué? ¿por, cuánto? por el, caudal, el caudal, en este caso, lo vamos a trabajar, tal como está el dato, que nos da, me dice, 1122, a ver, 1222, ¿dónde está? 1122,5, en este caso, galones, por minuto, por, libra, libra fuerza, ¿ya? ¿disto? ahora, reemplazando eso, la, en, ¿qué tendría? a ver, lo vamos a poner en la calculadora, y cuánto más sale eso, ya, me dice, a ver, 85, por, 0,85, dividido entre, 62,2, por, el caudal, 1122,5, y eso, me da, 1,034 por 10, a la menos 4, 1, 0, 34,8, por 10, elevado a la, menos, 3, ¿ya? y las unidades, ¿cuáles serían? serían, HP, ¿ya? por, no, 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 HP, por, pie cúbico, Hp ya por pie cúbico. Hp ya por pie cúbico. Hp ya por pie cúbico entre galones por minuto por vibra fuerza. Hp ya por pie cúbico. 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 Un pie cúbico sobre el segundo es igual a 449 galones por minuto, ¿ya? Ahora, haciendo ese cálculo, ¿cuánto me sale? Bueno, ya. Ahora, haciendo ese cálculo más, haciendo la conversión, me sale que la potencia, bueno, la carga ideal es igual a 255,54 y es, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, ya tendría aquí lo que es la carga ideal. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, esta conversión lo vamos a poner por acá. Ahora, como ya tengo la carga ideal, puedo irme otra vez aquí a mi ecuación, ¿ya? Control-C, control-V, ¿ya? Vamos a continuar aquí en la parte de arriba, ¿ya? Si yo despejo de ahí este W, ¿ya? Me quedaría como me quedaría. Esta Z positiva pasaría a este lado como negativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué me puedo decir que Z2, a ver? Z2, bueno, menos Z1 me quedaría, ¿no? Más el HF, ¿está bien? Entonces, esta Z de acá. Sería, ¿está bien? Entonces, tendría que W o carga ideal es igual a Z2 menos Z1. En este caso, me dice que Z1 o ZA vale 0 y ZB vale 240. Entonces, reemplazando ahí, ¿qué tendría? O de... Directamente de ahí, yo podría despejar lo que es HF, ¿ya? Control-C, control-V. Entonces, el HF, ¿cómo me quedaría? A ver. Reemplazando. El HF, yo puedo decir que, en este caso, la potencia ideal me salió 255,54 pies. A ver. Pie. Ahora, menos, ¿no? Esta Z2 menos Z1 pasaría a este lado a restar. Sería menos Z2 vale 240, 240, y es... ¿Ya? ¿Listo? Control-C, control-V. En este caso, ¿cómo me quedaría? Entonces, haciendo esa operación... A ver. 255 menos 240, me queda que el HF es igual a 15,54 pies, ¿no? ¿Ya? Sí. Ya lo tengo. Ahora, como ya tengo el HF, yo me puedo pasar a hacer el análisis, la parte de las pérdidas. ¿Ya? Pérdidas, vamos a poner acá. Igual. Listo. ¿Y cuál es la fórmula de las pérdidas? Es esto, ¿no? En este caso, como tenemos para dos diámetros, uno, dos diámetros, vamos a ocupar esta formulita. ¿Ya? Eh... Dame acá. Ya. Esta fórmula es cuando yo quiera determinar diámetro. Bueno, lo que me pide el ejercicio, pero en este caso, cuando la pregunta me dé dos diámetros. Y esta es para cuando a mí me dé la pregunta un diámetro. En este caso, como me da dos diámetros, así que voy a ocupar esta de acá. Control-C, la vamos a copiar. ¿Ya? Y acá la vamos a ocupar. A ver. Me quedaría esto de acá. Lo voy a borrar. Para dos diámetros, vamos a ocupar la fórmula. Ya. Lo voy a poner otro color. No, no quiero. No quiero. No quiero. Yo lo voy a reemplazar. HF. ¿Ya? Me dice, el HF vale 15,54. ¿Está bien? ¿Ya? Acá va a salir mi ecuación. O mejor. A ver. No lo puedo ir. En este caso, vamos a hacer una parte, el análisis para la parte de la subción y otra parte es para la parte de las descargas. ¿Ya? Acá. Acá. A ver. Esta es la fórmula. Creo que lo copié mal. Primero la subción. Y luego el descarga. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces. K de subción. En este caso, la K de subción me dice que vale en esta parte. Como el tubo está metido hacia adentro, la K de subción vale 0,78. ¿Está bien? Más la K de accesorio. En este caso, la K de accesorio se refiere a LT, los codos. En este caso, en la parte de la subción, solo tengo un codo. Así que sería más 20. Bueno. Acá sería, ¿no? Más 20. Por. El F. De. De subción. ¿Está bien? Ahora, más la K de accesorio. En este caso, la K de accesorio simplemente es el diámetro. Se refiere a la longitud de la tubería. En este caso, la longitud de la tubería me dice que vale 30 pies, ¿no? En la parte de la subción. Entonces, sería 30 dividido entre el diámetro. En este caso, como estamos buscando el diámetro de descarga. Bueno. 30. 30. Entro. Ya. Por. El F. De subción. Ya. más cada tubería en este caso no trabajamos con la tubería así que lo que es esto la parte de la descarga tendría esto 0.78 más 20 por el FTS más 30 que es el diámetro total de la parte de la subción de la tubería sobre el diámetro en este caso es diámetro de subción perdón ahí diámetro de subción por el FTS por la velocidad de subción, en este caso no podemos hacer nada así que nos pasamos a la parte de esta casa, en esta casa es K de descarga, en este caso dijimos que la K de descarga siempre va a valer uno, ya no importa si el tubo está entrando hasta el fondo o está no importa la forma ya, entonces la K de descarga vale uno ya y la K de accesorio en este caso tenemos acá tenemos acá tenemos un accesorio y acá tenemos otro accesorio entonces sería la suma de los LT o LE en este caso es 20 de la parte del codo y 8 que es la parte de la valuda entonces sería a ver vamos a borrar 20 más 8 está bien más la K de tubería en este caso sería diámetro el día o bueno la longitud total de esta parte de aquí hasta aquí para mí me expresa la parte de la descarga entonces de este punto de acá a este punto de acá la longitud total es 320 serían 320 dividido entre en este caso sería diámetro de descarga está bien ya listo por un F FD que es descarga ah y aquí nos faltó por el FTS ya que es el factor de fricción esto directamente lo podemos sumar 28 29 haciendo esa suma esto lo podemos poner de paréntesis ya listo ya ahí tendría entonces mi ecuación la parte de las pérdidas ya ahora acá en este caso tengo a ver el FTS es una bueno puede ser un dato en este caso tengo el diámetro de esa opción es una incógnita la velocidad también pero podemos ponerlo nosotros lo que son las velocidades tanto de esa opción como de descarga en función del diámetro ya entonces vamos a partir otra ecuación vamos a partir de la ecuación de continuidad ya donde me dice la velocidad en este caso vamos a decir la velocidad de descarga va a ser igual a pi cuartos bueno según el formulario que tenemos o eso también está en el libro ya la velocidad de descarga me dice que es igual a cuatro veces a ver me dice que es cuatro veces el caudal ya dividido entre pi ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? eh ya pi por diámetro bueno en este caso sería diámetro de descarga elevado al cuadrado ya eso está en el formulario por si acaso y también en el libro eso sería para la parte de velocidad de descarga lo mismo vamos a hacer para la parte de la velocidad de sección va a ser lo mismo ya a ver control b entonces en este caso sería la velocidad de sección por cuatro en este caso es para que no sea igualito la parte de la sección me dice que la velocidad de sección acá vamos a reemplazar algo en vez de poner diámetro de descarga sería diámetro de sección pero me dice que el diámetro de sección es igual 1,20 por diámetro de descarga vamos a reemplazar es 0,20 por el diámetro de descarga elevado al cuadrado ya esa me dice la fórmula ¿está bien? ya tenemos las velocidades listo ecuación de continuidad y a partir de aquí yo ya podría determinar lo que son las velocidades vamos a reemplazar ya esto sería igual me dice a ver un signo de división me dice 4 por el caudal el caudal en este caso el caudal vamos a trabajar con el caudal 2,5 ya dividido entre a ver este pi lo vamos a copiar control c y por el diámetro de descarga diámetro de descarga elevado al cuadrado ya listo lo mismo acá vamos a reemplazar ya control c control d en este caso lo mismo vamos a poner ahí donde estamos en lugar de poner el caudal 2,5 0,5 por el esto estaría me dice diámetro de descarga esto todo esto estaría elevado al cuadrado ya está bien ahora si yo hago esta operación aquí 4,4 por 2,5 dividido entre pi ya esa operación eh eh a ver eh a ver pues haciendo esta operación a ver vamos a hacer acá con la calculadora ya pongamos eh 4 por 2,5 dividido entre me dice pi y eso me da 3,1830 entonces decimos 3,1830 dividido entre el diámetro de descarga elevado al cuadrado está bien ya listo y lo mismo vamos a hacer con esta parte de acá sería igual vamos a hacer lo mismo ya sería 9 4, bueno 4 por 2,5 y entre y por en este caso sería 1,20 ya multiplicando 1,20 al cuadrado y eso me sale 2,21 0,4 ya 2,21 0,4 dividido entre el diámetro de descarga 2,21 2,21 2,21 2,21 2,2104 Me dice Dividido entre El diámetro de descarga Elevado al Padrado Y al otro Entonces ahora ya tengo Tanto la velocidad De descarga como la velocidad De esa opción en función Al diámetro Ahora esto con ayuda de la cálcula Ahora podemos determinar Los diámetros Entonces Como último paso yo lo que voy a hacer Va a ser desemplazar esta velocidad Tanto la velocidad de descarga Como la velocidad de desrupción acá Esto lo vamos a copiar a otra hoja A ver Vamos a ver Que lo trabajo A nuevo Esto no me sirve Esto de acá tampoco Entonces Vamos a copiar Este es el último paso Ya que vamos a hacer Control C Control V Ya Esta es la ecución Que estamos probando ahorita Ya como les dije Las velocidades A ver Esto lo quiero Esto lo voy a borrar ya Solamente lo vamos a quedar Con Ya eso Está bien Y esto también Me voy a dejar ser De esa Entonces Me quedaría Simplemente Eso Está bien Entonces Esto yo lo voy a copiar A este lado Control C Y control V Lo mismo voy a hacer Con la Velocidad de desrupción Control C Y Control V Ya 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 lo tengo ahí Bueno Acá abajito lo voy a poner Ya También tenía esta ecuación Eh Este Control C Y Control V Ya Tenemos esto Tenemos esto Está bien Listo Ahora vamos a hacer Lo que vamos a hacer Va a ser Reemplazar Las velocidades En la ecuación General Ya Entonces Ya Entonces En la velocidad De esa opción Vamos a poner esto Ya Control C Control V Y listo Ya Ya lo tengo Que sería multiplicado Por Bueno Todo esto Por si acaso A ver Está Elevado Al cuadrado Ya No se olviden Y me faltaría ¿No? Multiplicarlo Por 1 Dividido Entre 2 En este caso Estamos reemplazando La gravedad Ya A ver La gravedad En este caso Estamos en el sistema inglés Es 32,2 Cerramos paréntesis Y listo Ya Y lo mismo Vamos a hacer acá Vamos a reemplazar Esto de acá A ver Si lo copiamos Control C Esta velocidad La vamos a borrar Control V Ya En este caso El día Bueno Acá Va a cambiar Al Ya No es 2,21 Es La velocidad De descarga En ese punto Es 3,18 Bueno 3,18 30 ¿Está bien? Listo Entonces Aquí yo ya tengo Mi Ecuación general Ya A partir de aquí Yo puedo hacer Mis integraciones Ya O esto también Yo lo puedo llamar Como una ecuación O no Y puedo meterlo Eso A la calcular text A ver Vamos a Hacerlo aquí Ya Bien Ya Esta ecuación Ustedes Estén metiéndolo A la Texas Ya Yo ahorita No tengo la Texas Ya Pero para la primera Interacción Nosotros Donde Por ejemplo Acá En FTS En FTS Acá también Acá es FTD Ya A ver FTD De descarga En FTD Y también Acá Hay otra Es igual a F Solamente FT ¿No? Ya En ahí Vamos a Reemplazar El valor De 0,02 Ya Entonces Ahí solamente Tendríamos Una incógnita Está bien Y acá También Algo está A ver Acá Ya En vez de Acá Miren Acá En lugar de Poner Diámetro De succión Vamos a Reemplazar Ya Que sería A ver 1,20 Por El Diámetro De Descarga ¿Está bien? Sí Acá también Bueno Está bien eso Ya Y luego Ya este Poniéndolo este En la captura Texas Ya A mí me salió Que el diámetro Interior De descarga Me salió Este 0,6 600 625 ¿Está bien? Ya Y lo mismo Acá En este Ahora el diámetro Esto sería Para el diámetro De Descarga Ya Eso es lo que Nosotros queríamos Este valor Obstendríamos nosotros Con la captura Texas Ya Para determinar Este Diámetro De succión Interno Yo tendría que Hacer esto Multiplicar 1,20 Por el diámetro De descarga Si yo multiplico Eso ¿Cuánto me da? A ver 0,60 625 Por 1,2 ¿Está bien? Y Me dice Que es 0,7205 ¿Ya? Entonces Yo puedo decir Que es 0,72075 ¿Está bien? Ya Ahora Ya tengo El diámetro Interno De descarga También Tengo El diámetro De descarga De succión Yo me voy Aparte De las tablas Aquí Lo tengo Las tablas ¿Ya? Y vamos A buscar Esos diámetros ¿Está bien? A ver A ver A ver Buscamos Ya Estamos acá Entonces Nos vamos Por si acaso Este La pregunta Me decían Solo la 40 Así que Voy a buscar Esos diámetros ¿Ya? Diámetro Interior 0,7205 Por si acaso Esto Estamos en el sistema Inglés Entonces Esto sería Para nosotros Yes ¿Ya? Yes Lo mismo acá ¿Ya? Entonces Yo me voy A la parte De las tablas Y voy a buscar Estos diámetros Interiores Primero Vamos a buscar La descarga La descarga Me dice Que es 0,60 ¿Ya? Entonces Vamos a buscar En pies Y buscamos El 0,60 Si me doy cuenta Solamente Tengo El 0,65 Y también Tengo El 0,50 El 0,60 Se aproxima Al 0,65 Así que Nosotros En esta materia Siempre debemos Aproximarnos Al mayor Ya No al menor Entonces Yo puedo decir Que mi diámetro Nominal De descarga Vale 8 pulgadas ¿Ya? ¿Está bien? Y el diámetro De su opción Lo mismo Voy a buscar Estos valores 0,72 A ver 0,72 En este caso Tengo 0,83 Y 0,65 0,80 Y 0,72 Está entre Estos dos valores Entonces Voy a Aproximar El 0,72 Al 0,83 Entonces Mi diámetro Nominal Sería 10 ¿Ya? Y esa sería La respuesta De este problema ¿Ya? Eso Haciendo una Interacción Como ustedes Saben Al ingeniero Le gusta Con dos O tres Interacciones Pero a partir De acá Se nos hace Un poco Más fácil ¿Ya? ¿Qué quiero Decir con eso? Como yo ya Tengo Los diámetros Puedo determinar Lo que son Las velocidades Por ejemplo Yo lo tenía Acá Aplicando Acá La ecuación La velocidad La velocidad No Esta no La ecuación Ya Pero aplicando Acá La ecuación Estas dos Formulitas Ya Lo voy a copiar Esto Control C Control V Velocidad De descarga Ya Velocidad De su opción Control C Y Control V ¿Está bien? Entonces Acá Como ya Tengo Las ecuaciones Para las Velocidades Lo único Que yo tengo Acá Perdón Es el diámetro De discusión Ya ¿Cómo Partiría Para la Segunda Interacción Este Para esta Ocasión Yo tendría Que calcular Este A ver Vamos a poner Las fórmulas Ya Tendría Tendría Que calcular El número De reino Donde Me dice Que El número De reino Es igual A que Hay dos Fórmulas Ya En la cual Me dice Que el número De reino Es igual A La velocidad Por La velocidad Por El diámetro Ya Lo voy a poner En el reino General Ya Entonces sería Velocidad Sub i Por Diámetro Sub i Entre La Viscosidad Cinemática Ya Yo le voy a poner De esta manera La viscosidad Cinemática ¿Está bien? En este caso La viscosidad Cinemática Es general Entonces el número De reino Tendría esto Ya A partir de aquí Yo Calcularía El número De reino También Calcularía Luego lo que es El f Que es el factor De fricción Para determinar El factor De fricción Tenemos dos Especciones Ya La primera Ecuación Me dice Que 1 Dividido Entre Vamos a irnos a la raíz Ya La raíz De El factor De fricción Es Bueno Es igual A Menos Perdón Dos Por el logaritmo Donde tenemos logaritmo A ver Acá debe haber un logaritmo En este caso es logaritmo Este logaritmo Ya Logaritmo De Ya Logaritmo De E E Se refiere a la velocidad ¿No? Ya saben eso E Dividido entre 3,7 Está bien Por El diámetro Ya sea de descarga O de subción Yo lo voy a poner Simplemente Diámetro Sub I Está bien Más Que El Bueno 2,51 Dividido entre El número de reino Ya N Bueno El número de reino Por La raíz cuadrada La raíz cuadrada Pongamos raíz Donde está la raíz Por la raíz de F Ya Ahí Entonces Para mi segunda Interacción A ver Yo ya Tendría que calcular Lo que son Estos datos ¿No? Tendría que calcular Las velocidades De tanto De descarga Como La velocidad De subción Está bien Cuando yo ya Tengo las velocidades Puedo determinar Reino Reino De subción Y reino De descarga Y lo mismo A partir de ahí También ya puedo Determinar Lo que es F Que es el factor De fricción De subción Y el factor De fricción De descarga Yo leía Obtendría Los datos Y tendría Que reemplazar Simplemente En esta ecuación Y otra vez Tendría que poner La calculadora Y determinar Los nuevos Diámetros ¿Ya? En este caso O en esta oportunidad Yo solamente Me voy a quedar Con estos dos Diámetros ¿Está bien? Entonces Yo voy a decir Que mi respuesta Haciendo Mi Mi primera Interacción Voy a decir A ver Mi diámetro De descarga De De subción Y mi diámetro Nominal De descarga Van a ser estos ¿Ya? ¿Ya? Y eso sería Gracias